Vamos primero con Kingpin Aunque no creo que me funcione mucho ¡Suscríbete! 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 aquí no, porque ya necesito cargas de eliminación ahí está ah 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 bombazo otro bombazo otro bombazo ah 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 Pase cuatro ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí ahí! Ah, tengo que hacer especial 1 Para que no me haga bloquear automático Estaba cometiendo el mismo error De repetir especial Ok, aquí tengo que eludir Wow Voy a dejar que cargue sus radiaciones Sus volatilidades, ¿no? Ese es un bug, ¿eh? Que se quede así parado Tienes que atacarlo para que él te ataque Voy a dejarlo ahí 3 Voy a dejarlo en 6, amigos Y lo voy a atacar ¿Ya hizo algún one shot? Todavía No sé si paso de... Ah, me estoy curando Ahí lo puedo dejar hasta el 100%, amigos, ¿eh? Ahí lo puedo dejar al 100% O sea, para que yo me cure al 100% si quiero Oh, oh Esto me trabó Ahí está, ya regresó Vamos a curarlo un poquito más, amigos Un poquito más, un poquito más Aguanta un poquito Ahí está, ahí Sí Estás, ahí está Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!